hola hola a todos yo soy maya y este es mi canal maya chan el día de hoy les traigo esta receta súper rápida y fácil son unas tortillas mexicanas que podemos usar para hacer burritos o taquitos mira qué rico nos queda y mira son súper suavecitas y aquí te va la receta vamos a necesitar harina agua aceite un poquito de azúcar un poquito de levadura sal y huevo y como siempre te dejo la receta completa en la caja de descripción y antes de empezar recuerda darle like suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas de todo el contenido exclusivo que tenemos en el canal para ti que es totalmente gratis y ahora vamos a añadir la sal a un lado de la harina y en el agua que eche le vamos a poner el azúcar y la levadura el huevo y el aceite y esto lo vamos a mezclar muy muy bien te puedes ayudar de una cuchara a un tenedor o como yo que soy un poco desesperado lo hago con mis manos y vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes hasta que queden bien compactos si tú sientes que se te hace muy difícil hacerlo en una taza puedes bajarlo a la mesa y vamos a amasar por alrededor de 3 a 4 minutos hasta que la masa esté bien compacta y no se te pegue en las manos déjame saber qué receta mexicana es la que a ti más te gusta escríbeme en la caja de comentarios que me interesa mucho saber tu opinión y mira ya mi masita está lista no se pega nada y ahora vamos a taparla la masa con un paño húmedo y la dejamos descansar por 20 minutos una vez ha pasado este tiempo le quitamos el paño y vamos a sacarle todo el aire que ya tiene dentro la masa amasamos por 1 o 2 minutitos y mira que ya nuestra masa está mucho más elástica ahora voy a hacer un rollo y voy a ir separando mi masa en las porciones que yo quiero de esta cantidad yo voy a sacar 6 tortillas muy grandes listo ahora para estirar mis tortillas me voy a ayudar con un poquito de harina en la mesada y empiezo a estirar mi masa la voy a estirar hasta que quede bien bien delgadita y redondita si tú no sabes cómo hacerla redondita no te preocupes puedes usar un plato o una tapa del tamaño que tú quieras que sean tus tortillas y la puedes recortar lo que te sobra lo hace bolita y la puedes usar nuevamente vas a estirar hasta que esté bien bien delgadita y si este vídeo recibe mucho mucho amor estoy pensando en traerles la receta de un burrito con pollo teriyaki que está para chuparse los dedos ahora llevamos nuestra masita a una sartén muy muy caliente que no tenga nada de agua ni aceite esta masita no lo necesita y lo vamos a dejar cocinar de un minuto a un minuto y medio hasta que ustedes vean que empiezan a salir burbujas en la masa esto nos indica que ya la masa está lista del otro lado miren si ven cómo le están saliendo las burbujas perfectos ahora lo volteamos lo dejamos unos 30 segundos más o hasta que ustedes vean que ya las burbujas han tomado color del otro lado miren ya está lista nuestra primera tortilla y van a hacer la misma con las otras miren cómo quedan de suavecitas y esponjocitas y aquí ya yo tengo mis tortillas listas espero que ustedes también hagan esta receta y se animen les tomen fotos y me etiqueten en sus redes sociales van a encontrar las mías en la caja de descripción o me pueden etiquetar como arroba canal de mayachan miren qué suave quedan pueden hacer burritos tortillas taquitos o flautas con esta masa deliciosa y eso es todo por hoy amigos espero que les haya gustado mucho esta receta le den like se suscriban y le den a la campanita para que no se pierdan de todo el contenido exclusivo que tenemos totalmente gratis en este canal para ti nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao